Familiares de la colombiana que desapareció y cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en la casa de su esposo llegaron aquí al sur de la Florida. Gina Romero conversó con los familiares y nos amplía. Gracias. El objetivo en estos momentos de varios miembros de la familia de esta madre asesinada y cuyo cadáver fue encontrado enterrado en el patio de la casa de su esposo es tratar de repatriar los restos de su ser querido y también obtener visas humanitarios para los dos hijos de la víctima quienes quieren presenciar el juicio en contra de Roberto Colón, quien fue acusado de homicidio premeditado. América Noticias también pudo obtener detalles espeluznantes de la orden de arresto de este sujeto. Veamos. En prisión y sin derecho a fianza se encuentra Roberto Colón, el mismo hombre que declaró América Noticias en exclusiva que no le haría daño a su esposa. No, yo estoy libre aquí lo más bien con mi perro en mi casa, yo no necesito este problema. El cuerpo de María Estela Gómez Mulet fue hallado enterrado en el patio de la casa del arrestado. Familiares de la madre colombiana llegaron al sur de la Florida, donde han recibido el apoyo del consulado de Colombia para repatriar los restos de su ser querido. Uno como familia se siente consternado, se siente impotente, se hace muchas preguntas de por qué, por qué, por qué. Pero bueno, hoy rodear a la familia, pedirle a Dios fortaleza, abrazar a los hijos que hoy quedan huérfanos. No, de verdad lamentamos mucho lo que pasó, toda la familia está muy confundida, muy apesumbrada. De verdad, esto parece una historia de terror, pero tenemos que salir adelante. Documentos judiciales señalan que ocho días después de esta entrevista, las autoridades hallaron el cadáver y a una milla de esta casa, la cartera de la víctima ensangrentada junto con esta cadena que tenía una cruz. Fuentes de América Noticias informaron que la víctima fue golpeada con un objeto contundente y el cuerpo arrastrado dentro de la casa hasta el garaje, donde finalmente fue descuartizada. Detectives de Boyton Beach hallaron rastros de sangre en la puerta de la casa, en el piso, ventanas y en el techo de este cuarto oscuro. Por su parte, el acusado de 67 años señaló que la sangre pertenecía a uno de sus perros que resultó herido y que en el patio había enterrado varios animales. En el momento en que usted observó la entrevista del señor Roberto Colón, ¿cuáles fueron sus sentimientos a usted a escuchar su voz tan fría y relatando que simplemente él no sabía dónde estaba ella? Impotencia, dolor y logré sentir odio. Odio porque nosotros en el fondo sabíamos que él era el responsable de la desaparición. Documentos judiciales señalan que el arrestado le gritó a los detectives encuentren, encuentren el cuerpo y días después comparó a su esposa con Humpy Dumpy, el protagonista de una canción infantil refiriéndose así a un huevo que una vez roto jamás se podrá unir. Mulet desapareció el pasado 18 de febrero después que manejara desde Jallalía a Boyton Beach y a su llegada mientras hablaba por teléfono con una amiga, gritó Roberto y el teléfono se apagó. La víctima, a quien le sobreviven dos hijos, cumpliría 45 años este próximo 15 de marzo. Y Roberto Colón deberá comparecer nuevamente en la corte el próximo 5 de abril, donde será instruido formalmente de los cargos de homicidio premeditado. Para América Noticias les informó Gina Romero.